Ya veremos qué es lo que sucede. Luego nosotros no vamos a ser la muletilla de nadie. O sea, nosotros no es votanos para luego votar a fulanito. No. Vótanos por lo que defendemos, por lo que te proponemos y por lo que representamos. Y luego vemos las circunstancias. Evidentemente, yo no voy a ocultar que tenemos unos acuerdos que hemos renovado recientemente, tanto en el ámbito municipal como en el foral, con el PSOE. Y que tenemos un acuerdo. Hay dos partidos en el gobierno vasco. Con nosotros está el Partido Socialista también. Y que con ellos tenemos trenzada, bueno, pues digamos, esa gobernabilidad de Euskadi. Ahora bien, yo no sé qué es lo que va a pasar y qué números va a haber y cómo se va a plantear ese próximo escenario. Lo que sí puedo asegurar es que no vamos a estar la muleta de nadie. O sea, nuestros votos no están para ahí para votar a fulano o a mengano, como si fueran unas elecciones presidenciales. No, están para decir, este es nuestro programa, esto es lo que creemos. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el planteamiento para la próxima legislatura? Y hablamos. Evidentemente, lo digo, con unos llevamos ya un terreno avanzado y unos acuerdos y tal. Ahora bien, no sé con qué planteamiento, en caso de que, por ejemplo, el presidente Sánchez pudiera optar otro mandato, ¿con qué planteamiento va a venir? Bueno, se me lo ve. ¿Cuál es su trí?